díganos por favor si me escuchan si le escuchamos le escuchamos ok ok, thank you vamos a ver si le compartimos el link aquí al compañero vamos a ver permítanme solo le paso el link a él, no sé quién lo está pidiendo ya regreso permítanme ok tal vez le da ok continuemos entonces vamos a ver voy de regreso ya espero que ya se estén incorporando los demás bueno buenas noches welcome back to another week and how are you how are you guys I'm fine I'm fine I'm good thank you I hope everything is okay please turn on your cameras para los que no han encendido las camaritas por favor necesito ver que estén todos ok please turn on your cameras thank you thank you thank you thank you thank you everybody ok como les iba diciendo sean bienvenidos de nuevo a una nueva semana ya estamos terminando la primera y pues vamos a compartir un poquito sobre lo que estuvimos viendo la vez pasada ok vamos a ver quien me puede decir de ustedes que temas abarcamos en la clase pasada quien me pueda decir se recuerdan simple present el uso del do y el do y el do vimos unos irregular verbs irregular verbs yeah what else vimos carry, enjoy, hurry watch, say, fly las reglas del simple present para la tercera persona del singular verdad present yes yes you have to remember that the questions how to form a question in simple present very good entonces si se recuerdan good evening welcome ok estábamos este diciéndoles a los compañeros por favor que enciendan sus cámaras si no las han encendido please enciéndanlas y vamos a ver entonces estábamos discutiendo sobre el tema pasado do you remember about the the daily activities we were discussing las actividades diarias que estábamos discutiendo al final que les dije yo este escojan una pregunta y ustedes me la contestan via chat se recuerdan de esa última parte si verdad ok entonces ustedes me venían diciendo que las daily activities son aquellas que ustedes realizan a diario verdad y para eso es necesario es necesario como seguir una estructura por ejemplo la pregunta era what do you do in the morning what do you do in the morning les preguntaría yo entonces ustedes me pueden decir hablando en presente simple verdad porque yo les pregunto que hacen en las mañanas y ustedes me contestarían simple y sencillamente yo me yo me baño primero me levanto y como sería esa oración en inglés yo me levanto a las 5 a.m I get up I get up at 5 5 o'clock 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 significa en punto en punto en punto correcto entonces I get up at 5 o'clock entonces usualmente también podemos hacer uso de los adverbios de frecuencia que eso no se los puse en la diapositiva pero que son muy importantes porque indican que tan frecuente lo mismo la misma palabra lo dice adverbios de frecuencia que tan frecuente ustedes hacen esa actividad por ejemplo en el día cuántas veces se bañan yo podría decirle dos veces I take a shower two times in the day o I usually take a shower two times y podremos usar como uno de ejemplo sería ¿verdad? always es un adverbio de frecuencia ¿verdad? entonces usamos always que siempre never que es lo contrario ¿verdad? que eso es nunca también podemos usar usar perdón usually sometimes que también son adverbios de frecuencia ustedes podrán decir yo como three times a day I eat three times a day entonces ahí estoy I always eat three times a day ¿verdad? porque es necesario que comamos las tres veces al día no escaparnos o saltarnos ninguna comida entonces podría alguien decirme lo contrario yo solo como yo usualmente solo como dos veces al día entonces ahí es donde entran también los adverbios de frecuencia ¿ok? este bueno vamos a a compartir un poco sobre el tema que vamos a estar viendo esta semana este día perdón entonces vamos a ver un poquito acá me dicen ahí por favor si se puede ver sí 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 ok thank you entonces como pueden ver creo que por solo por este día por esta noche vamos a discutir un poco sobre lo que son los places in houses and apartments ¿qué se les viene a ustedes cuando digo places in houses and apartments? lugares de casa casas y apartamentos ok that is good yes y vamos a ver si este el simple present short answer eso es lo que estuvimos discutiendo en la clase pasada esto es para dar como un para que ustedes ya sepan cómo estructurar las preguntas en el presente simple ¿verdad? porque pudimos observar que para el presente simple se usa do y das pero también se usan las wh questions y también usamos el verbo to be que es I'm is y are entonces hay tres formas de formar valga la redundancia las simple present questions pero eso lo vamos a discutir más adelante entonces ahora vamos a ver un poco de vocabulary about houses and apartments entonces vamos a a pasar a la siguiente diapositiva y voy a necesitar aquí dice parts of a house primero vamos a empezar con las partes de la casa voy a necesitar su ayuda para que identifiquen las partes de la casa ¿verdad? de la que les estoy presentando en este momento en la diapositiva ¿quién me puede ayudar acá? bathroom bathroom yes room living room living room correct bathroom bathroom yes kitchen bathroom bathroom ya lo dijeron yes ok bathroom bathroom yes what else kitchen waiting room waiting room yeah excellent laundry room donde se lava ¿verdad? dijeron bathroom bedroom ¿y este cómo se llama? ¿dónde se llama? dining room dining room ya yes ahora estos dos se podrían decir ¿verdad? son bedrooms los dos y este es el la kitchen y este último que está abajo muy bien ajá y este último acá living room ok guys you know a lot me sorprende entonces estamos familiarizados con las partes de la casa ¿alguien me podría mencionar cuál otra parte de la casa hace falta en esta imagen o estamos bien ahí? garage garage muy bien yard yard ajá el jardín ya hay dos más ok very good ¿qué dirían ustedes bueno en las casas americanas ¿verdad? usualmente acá abajo y acá perdón arriba y acá abajo también hay cuartos ¿cómo se le llamaría? basement 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 es abajo basement y arriba es el comienza con a el ático o pendrive yes en english ¿cómo se dice? attic yeah very good entonces en las casas americanas usualmente acá no ¿verdad? pero ahí en Estados Unidos en otras partes también podemos ver que las casas tienen un attic an attic and a basement el basement es el sótano abajo ático arriba y también nos hace falta acá el garage and the yard muy bien chicos los felicito vamos a ver acá les voy a mostrar un listado de algo otros tipos de habitaciones que hay dentro de una casa entonces yo se los digo acá están ya les repetía el primero attic está el bathroom está el bathroom también podemos tener en nuestras casas home office que es para trabajar ¿verdad? o estudiar también está the living room dining room the kitchen the laundry room basement and garage ahí podría agregarle también el yard el yard que es el jardín muy bien ahora voy a necesitar que ustedes repitan ahora después de mí ¿verdad? lo que siempre hacemos para repasar el vocabulario ahora yo digo una vez y ustedes lo repiten ¿ok? ¿estamos listos? ok vamos entonces attic 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 no los escucho can't hear you attic 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 ok attic 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 muy bien vamos con la siguiente bathroom 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 excellent home office home ¿No los escucho a los demás? Hay bastantes. Por favor, repitan. Home office. Living room. Muy bien. De nuevo, living room. Living room. Living room. Living room. Dining 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 room. Ok, es dining, ¿verdad? Dining room. Dining room. muy bien ok, acuérdense de que esa T se tiene que pronunciar kitchen muy bien ¿lo demás qué pasó? de nuevo kitchen ok laundry room laundry room laundry laundry room de nuevo laundry room laundry room muy bien al siguiente basement 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 ¿escuchen? basement 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 es verdad basement basement ok, excelente and the last one is garage 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 ok very good I like it ok guys vamos a pasar a la siguiente ok vamos a ver podemos ver aquí ¿qué pueden identificar? ¿cuál sería este cuarto en la parte de su casa? living room living room porque ¿por qué dirían ustedes que es la living room? ¿qué es lo que les indica que es la living room? porque la sala library yeah the library el sofá el sofá principal ¿verdad? the tv the tv yeah very good there are some couches the chimney bueno vamos a ver acá está the plan ok coffee table yeah ok very good entonces podemos ver acá acá está el vocabulario ¿ve? entonces tenemos cuántas palabritas acá solo en esta imagen podemos observar que hay 27 27 words entonces tenemos el coffee table tenemos coffee table coffee table yes rock ¿qué es la ¿qué es la número 2? rock is alfombra alfombra very good floor es el más importante ¿verdad? floor es el piso piso o sueldo armchair number four ¿qué es la silla que parece sofá ¿verdad? yeah table number five la mesita la mesita ¿verdad? que está a la parte del sofá lampshade number seven que es la lámpara la lámpara window también podemos decirle también al number nine curtains curtain yes number ten sofá or couch 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 lo pueden decir también couch number eleven pillow the pillow o sea pillow cojín cojín almohada ajá number twelve ceiling cielo falso ceiling yes o el cielo falso o el ¿cómo se dice? el techo yeah number thirteen wall 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 ¿qué significa wall? pared pared yes number fourteen entertainment unit que es como le decimos acá en el salvadoreño verdad la ¿cómo se le dice? el módulo aquí el módulo correcto pero acá en el salvador como le decimos la juguetera ajá como le decimos acá donde ponemos el tele le ponemos el montón de adornos y las fotos entonces acá en el salvador le podemos decir a ese entertaining entertainment unit o wall unit jugetera a los salvadoreños verdad ahora vamos fourteen fifteen de television verdad the most important number sixteen videocassette o VCR esos ya no existen verdad pero quien lo tenga es porque fueron de verdad buenos esos vamos a ver seventeen stereo system el sistema de audio nombre eighteen la bocina la bocina también es el compañero del sofá plant algunas veces tienen plantas ya sean artificiales o sean naturales perdón para que se vea más bonita la sala painting las pinturas number twenty two frame frame el cuadro con la foto familiar verdad el marco con la foto familiar mantel twenty three que es la parte de la que es la parte de la chile place estas no tenemos acá en el salvador y la fireplace screen tenemos la twenty six que es la picture or photograph y por último la book case a veces está donde guardamos los libros verdad entonces me pueden mencionar ustedes que otras cosas tienen en sus living rooms o que hace falta ahí en una en una sala salvadoreña que más podríamos tener video games video games como de videos ah video games yes that is good yes video games los tienen ahí a la par verdad del vcr el wii como le dicen o el psp no what else computer computer yes lamp para el techo ok lamp 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 what else dvd dvd yes excellent dex dex correct yes ahí con la computadora verdad desk and the computer ok guys thank you vamos a continuar ya vimos the living room ahora vamos con the kitchen the kitchen podemos observar que hay muchos objetos en esta cocina entonces vamos a mencionar los principales que es ¿cuál es la number twenty one? es el oven yes oven the oven el horno el horno ok también tenemos stove que es estufa la cocina y los quemadores también también tenemos twenty seven the refrigerator twenty seven ¿dónde está twenty seven? ok tenemos number thirty two kitchen table algunas pues tenemos tenemos también la kitchen table and number thirty four is kitchen chair también podemos tener number fourteen cabinet or cabinets que son los gabinetes ¿verdad? del pantry and fifteen microwave 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 or oven también el number twenty three que es a toaster very good yes toaster what else number eleven paper paper towel yes eleven paper towel holder what else podemos ver lo más importante que tenemos en nuestras cocinas ¿verdad? number eighteen son los canisters twenty two pot holder tenemos también la number four faucet y number five que es el sink aquí podemos observar también el soap los platos también the dishes what else ah and que se olvida el number thirty five que es el garbage pale o bean le podemos decir bean nada más o the garbage ok ya mencionamos las las que se se tiene en una cocina salvadoreña entonces continuemos con the bathroom ok vamos a ver como podemos observar acá tenemos de ver lo más importante tenemos el vamos a ver eighteen que es el mirror también está the window tenemos acá abajo los diferentes tipos de camas cuál es el tipo de cama que usamos en nuestra en nuestra habitación todas menos la número creo 34 ¿verdad? 34 para los hospitales para los hospitales entonces de chiquitos nosotros usamos el 27 que es el camarote que significa bank bed el camarote ¿verdad? que venimos con nuestros hermanos de ahí el sofá que se convierte en cama la cuna del niño tenemos también las camas sencillas las que son king las queen y los ok entonces ¿qué más podemos hacer para acá? tenemos las pillows ¿qué más? pillowcase alarm clock alarm clock yes very good ahora nuestra alarm clock es el teléfono ¿verdad? pero hay algunos que tenemos el el relojito ahí ya listo para que suenen las mañanas night table también tenemos la night table algunos a la par de la gama tenemos el closet el closet el más important para nuestra ropa el closet tenemos los drawers los cajones ¿verdad? donde metemos toda nuestra ropa ¿qué más? dessert the sheets the sheets son las sábanas las sábanas shit vamos a ver jewelry box para nosotros las mujeres jewelry box que guardamos nuestra joyería vamos a ver estas son de las de abajo ¿ok? entonces lo más importante que tenemos en nuestros bedrooms son los que acabo de mencionar ¿verdad? the bed the most important is the bed y bueno continuemos entonces esta presentación se la voy a subir ¿verdad? al grupo no se preocupen si están tomando notas también lo pueden hacer pero siempre les voy a subir esto al grupo de whatsapp no se preocupen teacher hello what is the meaning of the matrix number 22 22 ah sí el colchón 22 where is 22 I can see aquí está yes es el colchón ok ok thank you vamos a pasar a la siguiente ahora ¿cuál es este? the bathroom the bathroom yes the bathroom entonces podemos en el baño entonces ese baño es algo lujoso y es bastante grande ya tenemos lo principal el toilet toilet paper toilet sink 4 else the bath towel tenemos the towel ¿verdad? con la que nos cubrimos para secarnos hair dryer para la mayoría de nosotras las mujeres que la ocupamos ¿verdad? después nos lavamos el cabello the mural también vamos a ver ¿qué más? ah tenemos the shower the shower the shower curtain vamos a ver cuál otra bath tub la bath tub ¿alguien de acá tiene bath tub? yo creo que solo en los hoteles vemos eso ¿verdad? tenemos también la esponja sponge con los que nos bañamos waste basket waste basket que es donde van los desperdicios la basura el soap para bañarnos el shampoo conditioner mirror mirror ok muy bien ¿qué más? toilet 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 and towel towel shower container shower container yes tenemos a toothbrush también don't forget about that the soap sponge the sponge very good yes también the hand towel para las manos ¿verdad? cuando hay invitados entonces le prestamos hand towel hand towel el cajoncito ahí donde guardamos todas las medicinas que tenemos que andarnos tomando nosotros que ya estamos de avanzada edad entonces tenemos que tener ahí lo más importante y este medicine chest perdón le pueden decir también ahí algunos tenemos eso o en una cajita lo guardamos ¿verdad? y ahí la andamos buscando porque las perdemos entonces así es como luce un baño en el extranjero o también lo podemos observar acá en el salvador pero ya en en la casa de de gente que es bastante que tiene los medios ¿verdad? entonces vamos a continuar dining room dining room entonces vamos a ver la dining room acá bueno si se ve muy moderno esta dining room ¿qué podemos ver ahí? la dining room tiene una lámpara está la más importante que es la mesa table donde comemos donde comemos the chairs yes we have the fruit bowl que es el donde ponemos las frutas usualmente siempre se pone en medio de la de la mesa también ok tenemos de glass yes de lamp 25 es vamos a ver 25 high chair la high chair que es para el baby para los que tienen babies the high chair podemos verlos los dishes también tenemos los dishes tenemos the fork the spoon el salsero el pimentero paper cloud paper ¿a dónde dice? paper pot yes paper pot pepper ese es pepper para el chile salt cellar que esos dos son los donde se guarda ¿verdad? para sazonar serving dish vamos a ver qué más the pictures tenemos las pictures de fruta las a veces de casa también excuse me what number is 15 ceiling light yes la lámpara del techo muy bien ok estamos ya con lo básico verdad de las dining room en el salvador pero lo demás también lo podemos ver ah ok hay algunos que tienen television in the dining room very good o tenemos un aparato de sonido también ¿verdad? ok y ahí a veces también podemos tener la cocina ahí mismo ¿verdad? tenemos ahí el hornito este la los gabinetes pueden estar en el mismo lugar la dining room como en la kitchen a veces a veces a veces las formamos una sola en el mismo lugar muy bien continuemos ahora vamos a practicar y vamos a ver a ver acá vamos a hacer entonces los los break up rooms pero primero les quiero explicar la actividad que van a hacer ¿verdad? entonces dice que van a escribir si tienen un cuadernito ahí o algo con lo que anotar por favor o le toman foto ahí a la pantallita para que no se les olvide cuáles eran las instrucciones entonces van a tener que escribir cinco oraciones sobre lo que hay en sus casas y sus otros compañeros de grupo van a tener cuando ustedes lo digan van a tener que adivinar si eso es falso o verdadero por ejemplo pueden usar esta opción en mi casa yo tengo y van a decir en mi casa es un ejemplo verdad o la opción dos en mi casa there is there is a computer o there is a bathtub lo pueden usar de ambos casos aquí está un ejemplo miren en mi casa there are 22 bathrooms entonces esto ya sería demasiado verdad sería una mansión entonces ustedes van a tener que escribir siquiera una falsa verdad y una verdadera para que sus compañeros puedan decir no imposible que tenga tantas cosas en su cuarto como por ejemplo 22 cuartos en su casa perdón 22 cuartos en su casa entonces sería falso eso verdad yes you are right y ustedes van a contestar si es falso no ok entonces ya anotaron ahí las instrucciones para irnos a los break up rooms yes ok vamos a ver cuántos hay hay 23 vamos a crear 5 nada más entonces ahí se van a ir recuerden verdad si tienen un cuadernito ahí traten de anotarlas las dos ya sea una falsa y una verdadera ok ya están las 5 ok entonces vamos a iniciar cualquier pregunta que tenga si no pueden estructurar bien la oración avísenme verdad yo lo voy a ayudar ok 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 Gracias. 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 This is my question. Si se utiliza para objetos o para places o lugares de la casa. Entonces podemos usar. There are. There is. O también. I have. Ajá. Ustedes van a decidir cuál estructura. Si dicen I have es que yo tengo. Ok. Pero si quieren ser más específicos en decirme que tienen tantas cosas o este en plural verdad. Entonces me dirían. Entonces me dirían. There are. Y van a decir. Four sofás. In my living room. Este sería un ejemplo. Entonces estoy hablando de plural. Entonces uso there are para mencionar varios objetos. Y uso there is nada más para uno solo. Singular. Ajá. Singular. Ok. 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 Entonces. Dejarla. La de Carla sería. En mi casa. Ajá. There are. ¿Están listas? Sí, profesora. Y en mi habitación tres son la cocina. Ok. Es falsa. Es falsa. Ok, entonces ya la adivinaron. Entonces, ahora dime la verdadera. En mi habitación, tengo dos ventas. Ok. Eso es verdad, ¿verdad? Es verdad. Ok, chicos. Muy bien. Lo hicieron muy bien. Nos vemos después. ¿Ok? Ok. Ok. Hello. Did you finish? Hello. Yes. Did you finish? Are you ready? Yes. Ok. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vaya. Uno de ustedes va a leer dos oraciones. Una de ellas va a ser falsa y la otra va a ser verdadera. Y ahí sus otros compañeros van a decir cuál es la falsa y cuál es la verdadera. ¿Ok? Ok. Ok. Si quiere leerlas a usted, Josué. Ah, tramposa. Ah, está bueno. Tramposa. Está bueno. Yo las leo. Ok. Díganla, Josué. Esperándola, Tich. ¿Ah? Ah, ya hay que decirlo. Ok. ¿Quién va a leer? Ok. Ya, ok. Vaya las dos oraciones va. In my house, there is a pool. Y la siguiente. In my house, I have to live with it. Ajá. Ok. Ahora ustedes, chicos, cuál es la verdadera y cuál es la falsa. The first sentence is the false. Ok. Que no tiene una piscina, dice. ¿Es verdad eso? Yes. Ok. It's false. Muy bien, entonces. Hicieron un buen trabajo. Nos felicito. Nos vemos después. Thank you, teacher. Y así. Hi. ¿Did you finish? Yes. Ok. I have a question. Yes, tell me. When they use a... They... What is the difference to use the day and use a hub? There. O there. No, there is. Or... They have. They are de ellos. Uh-huh. I have. They are. Así como está la regla. Vamos a ver, permíteme. There is. There is. Oh, yes. There is and there are. Bueno, eso sí es lo que he dicho, pero... There is es que es para una cosa, ¿verdad? Ajá. There is. Y el there are es... Ajá, para más cosas, pero, ¿cuál es la diferencia de usar el have en el there? Son más específicos, con there is y there are. O sea, ahí me estoy diciendo específicamente que tengo solo una, un objeto en mi cuarto, o tengo varios objetos en mi cuarto. Entonces, cuando dicen I have, solo se refieren que yo tengo. Ajá. No es un específico, ajá. Ajá. Uno de ustedes va a leer dos oraciones. Una va a ser verdadera y la otra falsa. Y el resto va a tener que adivinar cuál es la verdadera y cuál es la falsa. ¿Ok? Ok. ¿Listos? Ya. Yes. Volvemos a repetir entonces las oraciones, porque ya las habíamos... Ya. Ya. Ya, ya. Bueno, sería... En mi house, I have a Choney Car. En mi house. En mi house, I have a one television. Ajá, ahora los demás, ¿cuál es la falsa y cuál es la verdadera? La segunda es... It's true. It's true. It's true. ¿La segunda, es cierto de eso, Francisco? Yes, it's true. Ok. Entonces, la primera sería la falsa. Yes. Ok, guys. Muy buen trabajo. Ok. Los veo después. Los veo después. Ok. Thank you. Hello. ¿Cómo van? Yo creo que ahí estamos, más o menos, ya. Vaya, miren que no me había metido a esta. Les iba a explicar que si están usando la estructura there is y there are, recuerden que there is se refiere simplemente a una, a un objeto singular. Y si usan there are, o sea, están hablando de dos o más objetos. Ok. Y si usan I have, no están siendo, no están siendo específicos en cuántos tienen, solo dicen tengo. Entonces, pueden decir, I have a TV in my room. Entonces, pueden decir, yo tengo un televisor en mi cuarto. Pero si quieren ser más específicos y para que la oración que van a hacer parezca falsa, pueden usar there are ten TVs in my room. Ese puede ser un ejemplo, ¿verdad? Yo tengo diez televisores en mi cuarto. Entonces, obviamente sería falso, ¿verdad? Porque no me caben diez televisores. Correcto. Entonces, este, no sé si están claros, necesitan ayuda en algo. ¿Ya las tienen listas? Para, para, para poder confirmar la instrucción, nosotros hemos redactado una, una oración en positivo y una real, por decir algo, y la otra falsa. Por cada uno de nosotros, o eran que cada uno iba a ser cuatro y una falsa, cuatro reales y una falsa. La cuestión era que, era grupal, ¿verdad? Que se ayudaran a crear simplemente dos oraciones. Esas dos oraciones iban a ser una verdadera y una falsa. Entonces, cuando las hayan creado, sus demás compañeros iban a indicar si la primera era falsa o la segunda. Solamente esas, no iban a ser tantas. Ah, ok. Ah, pues sí, sí. Si las tienen ya, me las pueden decir. Para que ahí me lea uno y los otros adivinen cuál es la falsa y cuál es la verdadera. Si quiere, puedo empezar por decirle la mía, la que es, este, verdadera. Ok. In my house, I have 50 pictures. Ajá, ok. Y la falsa, decía, in my garage, I have one Ferrari. Oh, ese sí es la falsa, ¿verdad? Muy bien. A ver los demás. Vaya, me van a leer solamente una. Y los demás tienen que adivinar si es falso o verdadero. ¿Quién la va a leer? Solo una. Y los demás tienen que decir falso o verdadero. Leeré yo. Ok. Dice, in my house there are seven beds. Ok, ¿qué dicen los demás? Falso o verdadero. Falso. Falso. ¿Es cierto a eso? ¿Es cierto o que es falso? ¿Es cierto o que es falso? Ah, ok. Muy bien. Bueno, lo adivinaron rapidito. Ok, entonces, eso sería todo. Lo veo después. Lo hicieron muy bien. Excellent. Ok. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Gracias, compañero. Gracias. Compañero, ¿qué? Hello. Hello. Disculpe la tardanza, pero estaba con los demás grupos. Así que, ¿ya están listos? Sí. Ok. Vaya, una personita me va a decir las dos oraciones. Y de ahí el resto tiene que adivinar cuál es la verdadera y cuál es la falta. Solamente eso. ¿Está listo? Sí. Ok. Ok. Now. In my house, I have this PlayStation 5. ¿Ya se dieron vuelta? ¿Es serio? Ok, la siguiente. Ok, ahora, les toca adivinar a los demás. ¿Cuál era la falsa? Number one. ¿La primera o la segunda? Yes. The first one. Number one. ¿Por qué? Es imposible que tenga tantos PlayStation, ¿verdad? Solo que se ganara la lotería. Sí. Ok, chicos. Muy bien. Thank you. Excelente. Lo veo después. Ok. ¿Qué me quiso decir la ticha? Pobre. Lo que pasa es que ella quizás pensaba que cada uno iba a tener dos reacciones. Pero como ya sabíamos la falsa, no es que la habíamos hecho mucho. Ay. Pero como ya sabíamos la falsa. Sí. Yes, you're right. Bueno, creo que ya nos vemos hasta mañana, ¿o? Chivo. Sí. Ok, bye. Bye. Cuídense. Adiós. Chao. Bye. Hello. Bueno, ahí estamos completos ya. Hola. Hello. Ok, guys. Bueno, se nos acabó el tiempo, chicos. Así que, este, hasta aquí dejaríamos esto y vamos a continuar mañana, ¿ok? Entonces, tengan una bonita noche, descansen y cuídense mucho. Dejamos, cuídense un dicho. Ah, ¿ok? Good night. ¿Qué? Hasta cuándo tenemos para llenar la plataforma. Ah, sí, recuérdense. Ustedes tienen, este, todo el tiempo que quieran, ¿verdad? Recuerden de llenarla, que eso, ustedes, si lo quieren hacer, en un día, pues en un día háganlo, ¿verdad? Tienen todavía, este, parte de todo el curso para que la completen el 80%, ¿verdad? Si ustedes quieren comenzar así, despacito, despacito, una semana, vayan haciéndolo y si lo quieren hacer en un solo día, también háganlo, no hay problema, tienen hasta mañana el curso. Ajá. Mi pregunta era más o menos hasta qué fecha tenemos nosotros para, o cuántas semanas tenemos, porque ya pasó una cuanta más semanas tenemos para llenar la plataforma. Tienen otras dos más. Ok, gracias. Dos, podría decir, pero les voy a averiguar bien, si me permiten ahí, les mando en el grupo de WhatsApp, cuántas semanas más, si no son dos, son cuatro, ¿ok? Ok. Tienen tiempo todavía, ¿ok? Pasen buenos días, cuídense, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Take care. Bye, bye. 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 Gracias.